Lo que estamos haciendo con las autoridades locales y con los colegios, que vengan hasta el sitio y conozcan de viva voz cómo es proteger el medio ambiente a través del recorrido que hacemos aquí en el OREP. Es un recorrido que no es solamente de observación de fauna y flora, sino que también es poder tener un contacto directo con la naturaleza. Aquí tenemos dentro del proyecto el manejo de los cuatro elementos, lo que es el agua, el viento, el aire y el fuego. Tratamos de que con ellos podamos unirnos y nosotros como el quinto elemento poder interactuar con él. Muchas veces llegamos a una finca y lo que tratamos es de acabar, de limpiar para acondicionarme yo al territorio. Pero no hacemos es venir a la finca y adaptarnos a la naturaleza. Entonces eso es un poco también el sentido que queremos que también las personas que vienen al pie del río, al pie a dejar esa contaminación, que así como la traemos, hombre, pues cojamos una bolsita, llevémonosla para la ciudad, para la parte donde esté, que pase el servicio de basura y que puedan hacer ellos un proceso de reciclaje que lo hacen en Florencia y poder ayudar también a otras microempresas que están funcionando. Bueno, en el camino, en el recorrido que vamos a hacer, usted va a ir explicando las cosas hermosas que hay en este sitio. Pero digamos, al excelente del programa El Campo, antes de continuar con el recorrido, ¿cuánto vale el paquete para venir aquí per cápita? ¿Qué incluye? Bueno, dentro de los paquetes que tenemos, pues eso depende también un poco de la cantidad de personas y el grupo que vaya a venir. Es decir, como decíamos, nosotros por impacto ambiental y por el recorrido y los senderos, estamos queriendo acoger máximo a 15 personas, con el fin de poder dar una charla que verdaderamente al turista le quede algo para sí mismo y pueda llevarse un recuerdo muy grande y un compromiso con la naturaleza. Estos planes, pues, constan de varias cosas. La persona cuando viene, pues, hace el contacto con nosotros y el por persona está a 56 mil pesos. ¿Qué incluye? Disculpe, a ver si le entendí. ¿Quiere decir que si una empresa que tiene 30 empleados viene acá, usted dejaría 15 aquí, haría el recorrido con 15 y posteriormente vendría por los otros 15 o entendí mal? A ver, la intención es poder que las empresas también hacer el nivel de conciencia de que tenemos que proteger el medio ambiente. Si son una empresa con 30 empleados, funcionarios, la intención es poder que ellos o hagan en dos sesiones los recorridos o también que organice la empresa para hacer dos salidas diferente día. Con el fin también de que no haya una, o sea, abultamiento aquí y que los turistas vengan y no puedan tener como un espacio agradable para ellos. Bueno, como vamos a comenzar el recorrido, vamos a dar el número, exactamente la ubicación, la dirección, más o menos el recorrido que hay entre el Club Sarabando a este sitio tan bello y el número telefónico para que se comuniquen acá. Bueno, para poder llegar a Loret es muy sencillo. Nos venimos carretera Florencia-Morelia, Morelia llegamos a Belén de los Andaquí, es más o menos una hora y media, 29 kilómetros más o menos. De Belén salimos como hacia San José, el Fragua, y ahí nos vamos por la carretera hasta 1.3 kilómetros que encontramos una desviación, lo que llamamos el Club Sarabando, donde está el puente del río Sarabando, con el mismo nombre. Ahí nos desviamos a mano derecha, ahí son 4.3 kilómetros carreteables con carretera destapada, ahí tenemos un pequeño inconveniente que carro bajito pues no entra, pero estamos haciendo pues la administración, está haciendo una limpieza con la retroexcavadora y la motoniveladora, pero hay una zona específicamente en la cual el carro pequeño no entra, pero pues tenemos también un servicio de transporte con capacidad para 9 personas. Y llegamos 4.3 kilómetros hasta la escuela de la vereda El Santa Rosa y de allí, a partir de allí, iniciamos una caminata ecológica de 1.3 kilómetros hasta llegar aquí a la finca Loret, la Reserva Natural Ecoturística Loret. Bueno, de verdad, Guillermo, excelente su explicación, me pareció maravillosa, pero de pronto Jimena nos tiene algo que agregar que es con relación a qué estamos haciendo en el OREP para ayudar para conservar el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo, Jimena? Bueno, pues ahí quiero hablarle de dos cosas. El OREP hace parte de un proyecto más grande que se llama el proyecto Sarabando, y como decía Guillermo, es involucrar a la comunidad de toda la cuenca del río en hacer un diagnóstico de cómo está el río y hacer un plan de acción para protegerlo. En eso necesitamos el esfuerzo de Corpo Amazonía, de la Administración Municipal, ahora viene la elaboración de los esquemas de ordenamiento territorial, de los nuevos planes de desarrollo, y pues la idea es que el trabajo de la cuenca, y no solo de esta, sino que sea como un proyecto piloto que se pueda multiplicar en otras cuencas acá en Belén de los Andaquíes. Eso en cuanto a la población, o sea, involucrarla en el proyecto, creemos que el ecoturismo puede ser una línea productiva, el ecoturismo entendido como trabajo ambiental, que no impacte la visita del turista, la reserva, sino que sea en armonía, y con el turista, pues hemos constatado con las personas que nos han visitado, que hay un cambio de conciencia. Creemos que la magia que tiene el trabajo a partir de los cuatro elementos, como lo explicaba Guillermo, pues hace que la gente se vaya con una visión diferente de lo que es su relación con el medio ambiente, de que la relación campo-ciudad, de que somos uno con la naturaleza, y fuera de eso se van como recargados de baterías, de energía para enfrentar los retos diarios cuando vuelven y cruzan el puente del desenchufe, que en ese sentido ya sería el enchufe. Bueno, perfecto. Entonces, ya para continuar, porque toca empezar el recorrido, perdón, vamos a comenzar el recorrido, pero antes vamos a invitar a la universidad, y vamos a invitar a Corpo Amazonia, a la universidad, al municipio de Belén, a todos los centros gubernamentales, para que nos ayuden a hacer grande este proyecto. Pues a través de la Corporación de Turismo hemos hecho contacto con el Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonía, y ya estamos en proceso de hacer un convenio para dos cosas. Uno, declarar oficialmente reserva, y la otra, para que los estudiantes de biología de la universidad vengan y hagan pasantías y nos ayuden a hacer toda la clasificación de especies de fauna y flora, y también hacer los observatorios, y pues todo lo que hay que hacer alrededor de la conservación. O sea, ya con la universidad estamos trabajando. Y pues sí es reiterar el llamado, ¿cierto?, y la participación de la comunidad a que se vincule a este proyecto, a la administración municipal y a Corpo Amazonia. Estamos en este momento en proceso de formulación del proyecto. Bueno, Guillermo, ya estamos aquí en el segundo piso de este hermoso hábitat que tiene usted para los turistas, y veo que el turista que quiera venir acá, y no quiera que lo atiendan, sino que de pronto son gourmand y quieren hacer ellos mismos su comida, aquí está la estufa, que usted, por cierto, le tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama esta estufa y de qué manera se la prestamos al turista? Bueno, bienvenidos aquí al segundo piso. Como dice, la cocina está disponibilidad del turista que quiera venir y hacer su propia comida. Aquí les proveemos lo que es la leña. Esta estufa es un trabajo que se ha hecho a través de muchos años, con el campesino también, tratando de economizar la leña, ya que muchas veces encontramos que la utilización de leña en fogón abierto es mucha. Entonces esta se llama la estufa lorena, que es la mitad lodo, mitad arena. Por eso se llama estufa lorena, y que está acondicionada especialmente para dos cosas. Uno, tres cosas. Uno, que la mujer campesina que está ahí, los turistas que vengan, van a poderse dar cuenta que esta estufa, aunque es en madera, no se van a calentar el vientre bajo, porque es un problema que se ocasiona en las mujeres, que es el cáncer de útero. Es el calor y el estar clavando, el se mojan acá, entonces hay un problema de reumatismo también. Entonces esto aquí tiene unos ladrillos que son cocos, y que a la mitad, entre el ladrillo y la tabla, se le echa ceniza con tierra, para que haga aislante. Y la parte de la entrada de la estufa, tiene una cámara de combustión, la cual se ubica de tal forma para que ahí se haga la parte de la combustión, y entra la candela, pero a la parte de atrás se reduce a 5 centímetros la altura, para que la candela pase por el tiro que le da lo que son las chimeneas. Que la chimenea pues está utilizando el tubo de grés, con el fin de que tampoco nos ahumemos, por lo que ustedes pueden ver, el ahumazón aquí en el CIN, pues no es mucha, a comparación de otras estufas que son fonafogos abiertos.